Tienes él, tienes él, que se quede, tienes él, tienes él, tienes él, señoras y señores, ¡Moto Loreano! ¡Moto Loreano! ¿Qué está haciendo aquí, Moto Loreano? ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Silencio, quiero escucharlo! Ah, no. Tengo a acabar con Conan Pipps. ¡Moto Loreano! ¿Dónde está Conan? Tráiganmelo. Quiero hablar con él, si es que habla. Ese animal. ¡Wow! Yo soy el Motoloreano. ¡Conaruto! ¡Moto Loreano! Y con Naruto. Conan, he escuchado de ti, de tu fortaleza. Déjame decirte algo, que sí te reconozco como un gran ser humano, como un reptiliano. Tú sí me entiendes, ¿de dónde eres? Pero debes de saber de controlar tu fuerza, como yo. Yo estoy aquí para apoyarte. ¡Oh! ¡Dale! Pero también para apoyar a la justicia. ¡Cierre, apóyame a mí! Motoloreano, ¿qué más dices? ¡Yo totalmente! Quiero que Conan haga el bien conmigo. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Quiero que haga el bien conmigo. ¡Oh! Porque si no lo hace... Si no lo haces, Conan, tendré que acabar contigo. ¡Moto Loreano! Permítame un tantito. Permítame un tantito. Dame tu puño. Podría... ¿Qué? ¿Se están conectando o qué? ¿Qué sentiste? Él no es de aquí. No, llegó en moto. Preséntamelo. No, esa es una nave espacial. No sabe usted lo que es esa. No es una nave completa. Yo sé quién eres tú. Y no voy a decirle a nadie. ¿Quién soy? Tú sabes de dónde vengo también, ¿verdad? Por eso es que hago lo que hago. Hago supercosas. Supercosas. Conozco a ti y a todos los de tu especie. No, es super... Cállate. No las insultes. No las insultes. ¿Sabes de dónde eres? No debes de insultar a las mujeres. Tú diles de dónde soy. A ver, tú tienes la sabiduría. Señor Ernesto Chavana. Diga usted, escuche. Conan tiene una fuerza bruta, superior a todos los habitantes de este planeta. Pero él no sabe usarla. Por eso estoy aquí. ¿Cómo que no sabe usarla? Él no sabe usarla. ¿No sabes usarla? No, bechapolín. No sabes usarla. No, no, porque espérame. Tú sabes a lo que vengo. Por lo que no es eso. Y las cosas sobrenaturales que he hecho, cruzar la presa, cargar 600 kilos, detener motocicletas. Tú sabes que tengo... Es porque no... A los seres humanos no puedo asustarlo. Escúchame. Sí. Lo que no sabes es canalizar esa fuerza que llevas dentro. Y por eso estoy aquí. Para ayudarte, Konaruto. Porque tú, vuéltealo saber. Eres superior a todos ellos. ¿Escucharon? ¿Escucharon? No, ahorita está el coronavirus. Pero solamente con mis habilidades podrás superarte. Podrás superarte. Como yo me superé a mí mismo. Oiga, ¿se podría quitar el casco? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me estoy preguntando a él. No, no, no. ¿Cómo que no? No, no, no. Yo sé lo que... Espérenme, espérenme. No puedo... Yo sé quién es. No. Tranquilo, tranquilo. Sí entiendo el español. También entiendo el idioma androide como tú. Tranquilo. Y el reptiliano también lo entiendo. No, ¿sabes qué? Este sí es un payaso completo, ¿eh? No, no, espérenme. No, le estoy seguro al chavo que está acá. Usted no sabe... Chavana, le voy a pedir que no lo insulte. Por primera vez en televisión van a saber quiénes somos. Nos vamos a convertir. ¿En qué quieren que nos convertamos? Nada más para que vean ya. Por primera vez en televisión y noticia para todo el mundo. Para todo el mundo. Conviértete en gloria. En gloria. Me voy a convertir en gloria. Eh, con allá, basta. Ya no eres gloria. Me quiere ahorcar. Ayúdame. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, ya no eres gloria, ya no eres gloria. Eres Conan. Eres Conan, aruto. Ahora eres Ramón Montoya. Ay, adiós. Cuéntame la tienda. Escúchame. No seas payaso. Te estoy dando mi poder. Ahora eres Ramón Montoya. A la cuenta de tres. Tres, dos, uno. Él es Ramón Montoya. Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. Tranquilo, Conan. Tranquilo, Conan. Tranquilo. Todavía no, sigue siendo Ramón. Sigue siendo Ramón. Chavana, ¿te quiere pedir algo más? Chavana, ¿qué? Quiero que des una reflexión. A la cámara, por favor. Una reflexión. A la tres. Señor. Señora. Joven, niño, adolescente. Quiero decirte que estás aquí. En esta vida y en este mundo. Que Dios nos puso. Quiero decirte a la vez. Que tú debes de ser un hombre. Un hombre que tenga valores. Que sepa llevar a cabo a una mujer a un camino glorioso. Que tú, que estás pequeño, debes de estudiar. Debes de ser kinder. Primaria, secundaria, preparatoria, facultad. Para poder que seas un hombre poderoso en esta tierra. Mejor de lo que está en el promper. Así es que. Ama a tus seres queridos. Ama a tus prójimos. Ama a toda esa gente que te odia. Aún así, ríete de ellos. Porque tú, tú eres una buena persona. Igual que nosotros. Somos de otro planeta. Y quiero decirte a la vez. Que tienes mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios nos las ha dado. Todas aquellas cosas naturales. Como lo es el monte. Ahí viene todo. Viene el benestar. El bienestar. De curar el cáncer. De curar todo. Las hojas. Las frutas. Ahí está el medicamento. Coman frutas. Coman té con hojas. Para que vean que no va a existir ninguna enfermedad. Y arriba la humanidad. Y en contra del coronavirus. Ese coronavirus lo vamos a destruir. Lo vamos a destruir. Estoy impactado por todas las habilidades del motoloreano. Motoloreano. Me quedé asustado de la producción de esos chisperos que duraron media hora. ¡Wow! No, impresionante. Impresionante. Amigo, no te vayas al ser. No te vayas al mundo que somos. No te vayas. Demuestra tu sabiduría. Demuestra todo lo que nos han enseñado en otros planetas. Porque este mundo que dio hondo que está aquí. Este mundo que dio hondo que Dios nos dio. Lo han estado violando. Tú sabes que lo han estado violando. Esas personas. Tranquilo. Que no deberían de estar aquí. Más que pura gente. Tranquilo, genio. De buena calidad. No me obligues a usar la fuerza para calmarte. No, es cierto. Discúlpame, compañero. Tú no puedes usar la fuerza en contra de todas aquellas personas que utilizan el mal. Ese mal. No. Tranquilo, compañero. No, yo no soy. ¡Tranquilo! ¡Wow! Estoy impactado. Tranquilo. ¿Dónde? No quiero que te recontroles. No, sí tienen esa fuerza. Fíjales a la gente. ¿A qué vienes? ¿A qué has venido? Yo ya tengo muchos años aquí. Yo no puedo... Tranquilo, tranquilo. Respira. La gente no me entiende. Dice que soy un estúpido. Que estoy loco. Que no tengo que se me van las lablas. Porque tú sabes que es muy difícil hablar español. Yo por eso me equivoco mucho. No es porque sea tonto. Tranquilo. Ni porque sea un burro. Tranquilo. Tranquilo. ¡No, ya, tráctame! ¡Ya! ¡Ah! ¡Contrólate! ¿Puedo hacer un apunte, señor? Si es... No, déjame seguir con el show. Está muy bien padre. ¡Ah! ¡Déjelo! ¡Déjelo que se exprese! ¡Ven acá, tú, momia! Sí, señor. Él se dice... Él se dice el más fuerte del mundo. ¡Ah! ¡No se toca! ¡No, no, no, no! No voy en cuanto, déjame acabar. Déjame acabar. ¿Por qué no estás...? ¿Por qué no dominas todo? ¡El helicóptero! ¡Déjame acá! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡El helicóptero! ¡Gira, gira, 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 gira... ¡El helicóptero! No, no, no Poema, poema, por favor, ya déjemelo Por favor, ponga orden usted con su fuerza Ponga orden Señor Tebana, yo me voy a retirar O sea, ¿no se va a quitar usted el casco? No puede, no puede No puedo hacer eso A ver, déjame que me explique él ¿Por qué no se puede quitar usted el casco? El clero motoloriano no me deja El clero motoloriano no me deja Ah, el credo motoloriano No le permite quitarse el casco ¿Por qué? La única manera de quitarme este casco Es cuando me quiten la vida El pantalón menos No, es que las viejas, digo, las muchachas Las muchachas se están diciendo que se quite el pantalón Señor Chavana, y no Pues estás ambroso Nadie me puede ver ¿Acepta usted quedarse en este programa como parte del elenco? No en este programa, en este planeta Confóndese, no diga que en este programa No, porque luego se va a enojar Dice él, bueno, va a rectificar Planeta, la planeta Ah, planeta ¿Aceptas quedarte en el planeta? Sí Por favor, ayúdame No me dejes solo Si el joven Eugenio Torres me deja quedarme, me quedo Yo por mí, que se quede en el planeta ¿Tú qué dices con él? Quédate ¡Moto Lloriano se quede! ¡Moto Lloriano se quede! ¡Ah, caray! ¡Son estrellas! Son estrellas de más allá Son estrellas gloriosas Esas, cada estrella que ves tú en tu hogar, es un deseo que se te va a cumplir. Esas estrellas favorables, amigo, no hagas lo otro porque si no se van a asustar la gente. Tranquilo, no hagas otra cosa. Si me permiten, Motoloriano, te quedas.